También dos. Buenas noches Priscila, comentarle que hoy durante la noche se ha realizado un cabildo en lo que sería la avenida San Ginés Vicente y posterior a ello se ha asumido medidas de tomas pacíficas de distintas instituciones. En este momento estamos en la central obrera departamental donde de forma simbólica se está poniendo una bandera rojo, amarillo y verde y un rozón negro en símbolo de una persona fallecida. Esto es lo que se está viviendo, no se están realizando destrozos, simplemente se está poniendo la bandera y es que los estudiantes así lo han determinado realizar la toma simbólica de esta primera institución que según ellos habría sido vulnerada. Esto es lo que se está viviendo a esta hora de la noche. Gracias querida Irene, eso es lo que sucede en Oruro. Nos vamos hasta la capital, hasta Sucre, con el informe de la jornada junto a Pilar Rivero, nuestra compañera. Adelante Pilar, buenas noches y buenas noches al invitado también. ¿Cómo estás Priscila? Muy buenas noches, buenas noches a los televidentes y a todo pulmón en el país. Una jornada relativamente tranquila la que se vivió en la capital del estado. Décimo quinto día de paro cívico que se cumplen. Las mismas características, cierre de entidades, de instancias financieras, vigilias en diferentes instancias también del órgano judicial. Una marcha que se ha realizado esta tarde, pero lo acontecido en Cochabamba, sin lugar a dudas, merece análisis desde diferentes puntos del país. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a través de su vicepresidente, por supuesto, que también tiene un concepto a propósito del acontecido. Edgar, muy buenas noches para todo el país, a todo pulmón. Muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia queremos señalar que el día de hoy el pueblo boliviano se encuentra manchado de violencia, manchado de odio. No entendemos cómo entre seres humanos nos agredimos de manera tan horrorosa. Y creo que este es el momento en que los actores políticos, llámese comunidad ciudadana, llámese movimiento al socialismo, comités cívicos y movimientos sociales, tienen que pensar en pacificar el país, tienen que pensar en llamar a buscar un encuentro que signifique dialogar y que fruto de ese diálogo exista un acuerdo social que distensione todos los movimientos en el país. Creo que los bolivianos estamos cansados de tanta violencia. Creo que ningún dirigente o representante político quiere tener manchadas sus manos de sangre, manchadas de llanto y dolor de familias en el país. Y en ese marco los convocamos a que dialoguemos, nos sentemos a solucionar los conflictos mediante el diálogo y esperemos que así lo puedan tomar los actores políticos. De forma breve, Edgar, ¿la Asamblea Permanente de Derechos Humanos podría motivar a un encuentro entre diferentes instancias para buscar caminos de solución? Obviamente que sí, como derechos humanos tenemos esa intención de pacificar el país mediante el diálogo, mediante un acuerdo social que signifique escuchar a los sectores polarizados en el país. Creo que es posible, creo que falta aquí la voluntad precisamente de los principales actores políticos que están movilizando el país. Creo que tienen que reflexionar y buscar acuerdos racionales para terminar con esta violencia permanente que está viviendo el país en estos momentos. Muchísimas gracias, Edgar, por tus palabras, por tu tiempo. Hay preocupación sin lugar a dudas, Priscila, en todos los sectores, en todos los ciudadanos de nuestro país, por los hechos acontecidos, los hechos violentos acontecidos en Cochabamba fundamentalmente y en todo el país. 15 días de paro cívico que también se cumplen en la capital del Estado. Con estas imágenes, por supuesto, y agradeciendo a mi entrevistado. Priscila, vuelvo contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Gracias al invitado también por acompañarnos a esta hora de la noche en A todo pulmón. Revisemos portadas internacionales, por favor, el seguimiento que hace el mundo a lo que pasa en Bolivia. Este es el portal de ABC en España. Aumenta la tensión en Bolivia contra Evo Morales por supuesto fraude electoral. Otro de los titulares, Clarín de Argentina. Crisis en Bolivia. Bolivia queman una municipalidad y retienen a la intendenta del MAS en Cochabamba. CNN en Bolivia. Fuertes enfrentamientos entre manifestantes, opositores y simpatizantes de Evo Morales. Seguimos con CNN. Un muerto y 89 heridos en Cochabamba durante las protestas. Este es el titular del Comercio de Perú. Bolivia. Un estudiante muerto y más de 60 heridos en violentos enfrentamientos en Cochabamba. Dolcebele. Bolivia. Violentos enfrentamientos dejan un muerto y 35 heridos. Infobae. Crisis en Bolivia. Evo Morales envía a sus partidarios a chocar contra las marchas opositoras. RT. Recrudece en los enfrentamientos en Bolivia entre partidarios y opositores a Evo Morales. Estas son las portadas internacionales sobre lo que pasa en nuestro país. Me dicen que Liliana Roliano ya está lista con nosotros el informe de la jornada desde el sur del país. Liliana, contigo. Buenas noches, por favor. Es un placer estar informando nuevamente desde la capital tarjeña a esta hora de la noche. Queremos hacerte conocer que todo está normal en la ciudad de Tarija. Los puntos de bloqueo se han levantado, aunque algunos puentes todavía se mantienen bloqueados. Pero informarte que en realidad en Tarija fue una jornada tranquila en este día, a comparación de lo que ocurrió en Cochabamba y de lo que está ocurriendo en la ciudad de La Paz. Gracias a Dios en Tarija todo está normal y tranquilo. Informarte también que hoy continuaron con los cercos a otras instituciones. Jóvenes cívicos tarijeños cercaron el Tribunal de Justicia de Tarija en esta jornada y otras instituciones gubernamentales. Los bancos estuvieron abiertos normalmente. Hay un informe del director de Asoban en Tarija de que los bancos están trabajando normalmente para que las personas puedan realizar sus transacciones económicas de manera normal. Además de esto, informarte Priscila que en una audiencia que se ha realizado en el Tribunal de Justicia se ha determinado cambiar la detención preventiva por detención domiciliaria al joven Eduardo Galarza, quien es acusado de ser uno de los causantes de los destrozos del Servicio de Impuestos Nacionales. Finalmente, indicarte que en Tarija, a esta hora de la noche, la jornada es normal. Hay tranquilidad en la ciudadanía tarijeña. Todos están expectantes para conocer los resultados que se van a tener esta noche de acuerdo a lo que está ocurriendo en todo el país. Así que, Priscila, con este informe desde la ciudad de Tarija, vuelvo contigo, Estudios Centrales. Gracias y muy buenas noches a toda la teleaudiencia de todo a pulmón. Gracias, Liliana, por este contacto, por el informe de lo que pasa al sur de nuestro país. ¿Qué dicen las portadas nacionales? Por favor, ¿qué marca agenda? Pasamos a revisar portadas digitales en A Todo Pulmón. La razón, muere joven gravemente herido en los conflictos en Cochabamba. Página 7, volamenta violencia en Cochabamba y hace un llamado a la paz. Seguimos revisando los tiempos de Cochabamba. Fallece Lindbergh Guzmán, la primera víctima de los enfrentamientos en Cochabamba. Por su parte, el deber de Santa Cruz se confirma la tercera muerte por los conflictos en Bolivia. Este es el titular de Herbol. Camacho dice, ya estoy en casa y pide que ya no haya enfrentamientos. Cambio, grupos de choque, opositores desatan violencia, golpean y humillan a ciudadanos en Cochabamba. Como siempre, consejos, mensajes importantes acá en A Todo Pulmón. Y algo que usted tiene que ver.